Mi nombre es Pipe Rodajas, más conocido como El Sabio. Soy ingeniero en mantenimiento y embellecimiento automotriz y todo lo que sé, se lo aprendí a mi padre. Jome, mi viejo. A ver, ¿qué es lo que tiene este berri hondo? Cacharrito. Mira pues, patroncito, aquí lo que pasa es lo siguiente. Y es que el carrataplas está dando con el cuchiflín, entonces el tira para atrás no funciona. Entonces los cuchiflíes no pueden dar con la guasamalleta porque entonces el carrataplas nunca va a funcionar. ¿Sí me entiendes, patroncito? Cuchiflí siempre debe rodar con el carcañán, porque es que si no rodas con el carcañán, el currutuplo no va a funcionar. Entonces los cuchiflíes tampoco. Eso es lo que pasa, patroncito. Espérate, yo te cozo aquí. Dale, patroncito, préndalo ahí, préndalo ahí. ¡Páguelo, páguelo! No improvisas. ¡Prepárate en formarte! Matricúlate en formarte.edu.co Matricúlate en formarte. Gracias por ver el video